¿Cómo explicar que una niña que no salía de su casa desapareció y el quinto día fue hallada, abusada y torturada? Es una verdad indignante para todas las personas, no solo por el hecho de ser mujer, sino en la forma y las condiciones en las cuales fue encontrada. Duele porque a mí como mamá me gustaría que todo esto de pronto llegara a un final. En busca de esa verdad, Claribel ha gastado cada día de los últimos seis años. Para el momento de la tragedia, la única pista era el nombre del supuesto novio de Natalie, al parecer la última persona que estuvo con ella. Una persona cobarde porque nunca quiso darnos la cara. Quedamos totalmente en el aire con mil preguntas acerca de qué le pasó a Natalie, porque el novio, el supuesto novio Miguel Rosso nunca apareció. El novio es Miguel Arturo Rosso, un soldado regular. Comenzó con todo por pedido, pero sí, no sé quién nos escribió, porque eso hace tiempo, no recuerdo quién nos escribió, si fue ella o yo. Total que comencemos a conversar. Durante cinco meses intercambiaron mensajes. Sí, pues primero íbamos a hablar, después nos dimos el número a cada quien, empecé a hablar por Terejo. Muy carismática siempre, para que siempre hubo contento, ella hablaba, sonreía, todo eso. Siempre como ella estaba pendiente de mí. Y eso era lo que me estaba, me sentía como contento, porque ella estaba preguntando, ¿ya comiste? ¿ya cenaste? Cosas así. Hasta que el 29 de noviembre de 2016 se conocieron en la Avenida Primera de Montería, justo el mismo día que ella desapareció de casa. No, porque es una impresión grandísima, porque es la primera vez que uno se encuentra y a verla así de pronto, una emoción. Nos abracemos, para que nos abresemos, todos caminemos ahí en esa Avenida Primera. Y todo tan lindo, porque allá hace diciembre está en tiempo de Navidad. No sabíamos que tenía un supuesto novio. Son cosas que nos cayó de sorpresa. Según Miguel, esa primera noche de desaparecida, mientras los papás y el pastor la buscaban, ella lo acompañó a llevar al batallón a un amigo enfermo. Entonces ya me decimos ahí, me tocó dejarlo, que me iba para la casa, yo estaba estrenolvillado. Esa mañana, Miguel y Nathalie tomaron rumbos diferentes. Me vine con ella hasta allá, juega la brigada. De ahí nos despedimos, porque ella se llevaba a su casa, yo vía para mí. Pero Nathalie decidió cambiar los planes. Ya como a las tres, tres y media que ella me cuide de ahí, a mi casa. Ya la encuentro en mi casa. Yo cuando la vi, güey, ¿qué pasó aquí? Impresionante, porque si ella quedó acá, yo llegaba después de que la encuentro allá. O sea, llegó primero que yo. A partir de ese momento, Miguel y Nathalie empezaron a vivir su historia de amor. Tantos meses de espera, desde agosto que estamos, comenzamos a chatear, hasta llegó noviembre. O sea, algo ya eterno, esperado. Nos encontramos y eso es puro, como una felicidad. No hablamos, sino ahora de nosotros, por amor. Sus padres, en medio de un viacrucis, hacían lo posible por hallarla. Entonces fue cuando se nos ocurrió, a mi esposo y a mí, de ir entonces a la brigada del ejército aquí en Montería. Y el pastor, el pastor, lo llevó a la brigada. Allá fueron y hablaron con una persona de rango allá en el batallón. Lo buscaron por el logotipo, pero no, desde allí en el batallón no se pudo, no se pudo hacer nada. Entonces mi esposo y el pastor se regresaron, igual como salieron de aquí, sin ningún tipo de información. Miguel asegura que cuatro de los cinco días de la desaparición, él estuvo con ella. Según su versión, se separaron un día antes de su muerte. Y el viernes, esta tarde, que la embarqué en la buceta. ¿La embarcaste en la buceta? ¿Cómo, a qué horas? De 5 a 5.20. La embarqué en la buceta, para que sí viniera. Y le di mi número de teléfono a mi mamá, porque yo no soy hasta hace daño en mí, para que me llamara cuando llegara o cuando pudiera llamarme. Pero esa llamada nunca llegó. Para la familia y las autoridades, Miguel era el principal sospechoso. Una prueba confirmó su teoría. Ese mismo viernes, cinco horas después de que él la devuelve en el bus, ella es vista con vida. ¿Quién es el hombre que la acompaña en este video? Que Natalia pecó por inocente. Horas antes de su muerte, Natalia es vista con un hombre. ¿Quién es el segundo sospechoso? Era como una pareja de novios, porque estaban acariciándose. Los implicados podrían quedar al descubierto. Alguien los observaba. La prueba reina es un testigo directo. Pero el testigo es un reto para la justicia. Su testimonio podrá darle tranquilidad a la familia Sara Ruiz. El camino de Natalia. Mañana, tercer capítulo en Noticias RCN, a las 7 de la noche.